Y ahora nos vamos hasta Retaluleu, en donde delincuentes dispararon a las personas que se encontraban en un autobús. Un bus de los transportes López que retornaba de la ciudad de Quetzaltenango hacia Retaluleu con pasajeros a bordo fue atacado a balazos por desconocidos que se encontraban en la oscuridad a orillas de la carretera, esto en el kilómetro 189, sector conocido como la Arenera San Felipe Retaluleu. El conductor, al notar lo ocurrido, aceleró la marcha y se detuvo hasta el kilómetro 183, circunvalación del referido municipio. Allí se percatan que los disparos impactaron los vidrios y a dos pasajeros. Estos fueron auxiliados rápidamente por bomberos municipales departamentales. El resto de pasajeros terminó con crisis nerviosa. Al lugar también acudieron socorristas de la Cruz Roja Guatemala, Delegación del Palmar. Los heridos fueron trasladados hacia un centro asistencial. Recibimos varias llamadas a la cabina de teléfono de Roja Guatemala, igualmente con los compañeros bomberos de San Felipe de Retaluleu, el cual le informaban de un ataque armado en lo que es la circunvalación de San Felipe R. Así mismo se destacaron unidades al punto del centro de verídica de la información. Le conocemos a la persona que fue herida con proyectil de arma de prueba, el cual fue trasladado por compañeros de bomberos municipales departamentales de San Felipe de Retaluleu. Se tienden a personas con crisis nerviosa, el cual no ameritaron ser trasladadas a ningún centro asistencial. La PNC también llegó al sitio y se ha iniciado con las investigaciones de este caso. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín. Pero de Retaluleu nos vamos a...